a este corredor cultural para llegar a Tecnoteca, la verdad. Y siempre que hay novedades, aquí las contamos en la mañana. Así que ya nomás recibimos a Jessy, se resuelve la bienvenida. Jessy de Tecnoteca, ¿cómo estás? Buen día. Hola Leo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ya estamos en la trama, en el tramo final, así que bueno, ya llegando con todo a esta hora de este jueves. Bien ahí, Jessy, gracias por recibirnos como siempre para contar tres o cuatro novedades de Tecnoteca. El trabajo de Tecnoteca que sigue y que también, imagino, Jessy, con estas flexibilizaciones, por ahí también un poco la posibilidad de que las propuestas que antes eran todas de manera virtual, bueno, algunas por ahí, ¿por qué no pensarlas de a poco, paso a paso, paulatinamente, en formato presencial? Pero a ver, contanos un poco, Jessy, ¿cuáles son las novedades que tenemos para este jueves? Bueno, esta semana se lanzaron las propuestas, los talleres que tiene Tecnoteca. Ya, bueno, a buen ritmo, por supuesto, tenemos talleres de robótica, talleres de animación, talleres de medios, de introducción a medios de comunicación, que está a cargo los amigos de Radio Tecnótica. También tenemos un taller de diseño en 3D, que este se agotó el cupo y se abrió un nuevo horario, así que la verdad que muy contentos por esto. Y tenemos también el relanzamiento del Club de Ciencias ATP, así que la verdad que viene muy variada la propuesta que tenemos de talleres aquí en Tecnoteca. Y recalcar que todos los talleres son gratuitos, ¿sí? Porque es una de las consultas también que tenemos y que van a poder venir a Tecnoteca. Son todos presenciales, así que también es una muy buena noticia. Y, bueno, tenemos las vías de contacto ya habilitadas para que la gente se pueda sumar y que pueda ir consultándonos porque comienzan la semana próxima. Así que aprovechar estos días, bueno, días de la semana entrante, para poder sumarse y poder participar de las propuestas. Bien, aquí estamos viendo la invitación formal aquí en la mañana, el taller de animación y juguetes ópticos, primera clase, niño y niña de 7 a 11 años, cupo limitado, en Tecnoteca, ya geográficamente, Tecnoteca, 18.30, 19.30 horas, ¿eh? Aquí estamos viendo. Pero sé que tenemos más novedades, Jessy, en la mañana, ¿no? Exacto, bueno, tenemos también la propuesta con coordinación, por supuesto, nos pueden escribir previamente para que puedan acercarse y poder recorrer con instituciones nuestro espacio. De hecho, hoy vino una institución de La Carlota, así que muy contentos también porque estén acá. Se contactaron, nos llamaron y coordinamos el recorrido por todos los espacios y también las instituciones educativas de la ciudad y la región que quieran llegarse. Pueden también realizar actividades, todas previamente pautadas y coordinadas con los profes de aquí del espacio. Y, por supuesto, que tenemos también todas las medidas de bioseguridad para que también se queden tranquilos porque esa es una de las consultas también. Así que, bueno, los invitamos a que se comuniquen, a que se contacten con nosotros a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, que vamos a ir compartiendo todas las actividades. Y hoy, jueves, también tenemos propuestas de astronomía a las horas 19.30. Así que, variadita la propuesta que tenemos aquí en Tecnoteca. Muy bien, ¿eh? Jessy, ¿nos queda algo más para destacar en la mañana? Bien, que estén atentos porque se está, bueno, también coordinando y demás con todo el equipo de Tecnoteca para abrir las puertas al público y que se puedan llegar y poder también hacer algunas actividades. Así que, que se queden atentos a las redes y, por supuesto, que después lo vamos a estar comentando acá en Canal 20 para que la gente pueda de a poquito regresar al espacio. Y, bueno, también Radio Tecnoteca, otro de los datos también que me estaba olvidando, que ha abierto su brilla hasta la hora 20. Así que, los que estén interesados en poder hacer su propio programa de radio, se pueden acercar a la Tecnoteca, charlar con los integrantes de la radio para, bueno, comenzar de a poquito en esto que es tan lindo que es el mundo de la radio. Bueno, Jessy, muy completo, la verdad. Como siempre, las actividades de Tecnoteca, nos gusta que muchas de ellas puedan volver a ser presenciales y eso está bueno porque también un poco ayornándose de a poco a la situación sanitaria que es mucho más flexible, que es mucho más viable, que te permite desarrollar otro tipo de actividades. Eso es lo importante para destacar y para mencionar. Y como siempre, quiero hacer la mención de que Tecnoteca ha trabajado siempre desde la virtualidad, desde los espacios en la radio, en Tecnoteca ahora. Para ayornarnos, Jessy, a todos los pronósticos que se iban presentando, pero lo importante es que las propuestas nunca dejaron de estar. E inclusive creo que también en el balance que seguramente ustedes deben hacer, esto es algo muy positivo porque también les permitió y les permite representar a esta ciudad y exponerla desde la virtualidad a todo el país, a toda la provincia, a todo el mundo, con disertantes de otros lugares también. Así que siempre muy amplia. Jessy, queremos agradecerte mucho el tiempo. Te digo algo, nos encanta que estés con nosotros charlando todas estas novedades. Creo que tendrías que ser la vocera de Tecnoteca Villa María para Canal 20 y El Mundo. O sea, si alguna vez te llaman desde otro medio, Jessy tiene que estar ahí. Chao, Ariel Botero. Pobre Ariel, otra vez cobró a Ariel, pero bueno, ya sabe Ariel. Lo hacemos a un costado a Botero, pero bueno, próximamente vamos a llamar a Santiago Nievas, a Bruno Esquiabri, a Mariel Cañas para que se sumen también y que puedan conversar con vos, Leo. Bueno, es verdad, a María Cañas también, media pila María Cañas, que es una gran amiga. Santi también hace mucho no lo veo, Bruno también. Así que un gran abrazo para todos ellos. Pero Jessy, te agradecemos mucho el tiempo a vos aquí en este mediodía y a todo el equipo de Tecnoteca. Un abrazo enorme. Bueno, que anden bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y con nosotros Jessy Ceresuela, una amiga del Canal 20 de Villa María, dialogando aquí en la mañana.